estoy aquí os avanzo una cosa de este vídeo es que mirar con quién estoy estoy con mi madre que aún está sobadísima estoy con el pijama y he pensado en hacer este vídeo que aliviar que es sí os he avanzado que es con mi madre y si es una rutina diaria con mi madre os voy a enseñar cómo es un día con mi madre normal que me hace mucha ilusión porque le voy a preparar el plan el desayuno ahora me va a cambiar y voy a ir a la tienda de al lado de casa voy a comprar unos croissants o unas pastas o algo así para prepararse no hace mucha ilusión así que va a cambiar la política voy a cambiar primero antes de ir a la tienda así que vale ya está mirar como este vuelve a este chándal que es nuevo que los tengo hoy con esta sabera que ya sabéis que me encanta este interthings así que no me enrollo más y ahora sí que sí empecemos bueno chicos ya habéis visto que he dejado ahí a mi madre durmiendo y como bueno yo siempre soy de esas personas que tienen que desillunar algo para que no sea justo pues voy a ir a una tienda que está al lado de casa para coger algo mi madre así que a ver qué hay porque los de un cruz en algo así que sé seguro que le gusta porque le he dejado ahí durmiendo a la pobre que se estaba muriendo del sueño así que voy a entrar a la tienda y a ver qué hay voy a entrar a la panadería que siempre siempre voy de confianza la típica panadería que tienes al lado después como no sé que le gusta bien bien a mi madre porque no estoy muy distinta para conocer tres de chocolate y tres normales vale pues muchas gracias piwama espero que le guste a mi madre porque si no le gusta acabaremos mal aquí están todos estoy que se ponga muy contenta cuando lo vea porque no sé una sorpresa vale chicos pues ya he llegado mirar aquí estamos aquí y bueno pues ahora vamos a entrar aquí ya no llueve tanto por lo menos así una cosa decente no así que bueno vamos a entrar y voy a decir a mi madre que ya estamos aquí y creo que se irá durmiendo sal y no creo que no se haya despertado porque es muy dormido la mira esto ya es casi de día bueno que ya es casi de día no es que es una muy dormilona y seguro me tolmira estoy durmiendo tío madre mía que dormirlo parece un perezoso tío madre mía pero bueno da igual ahora le vamos a preparar le voy a poner una bandeja porque no le voy a decir toma salai esto en la cámara le voy a preparar el desayuno porque no se lo voy a dar así a palo seco toma salai para ti voy a grabar como lo hago porque me hace mucha ilusión aunque tengo muchas sorpresas para todo este día pero pensad que hay muchas más porque ahora está llena de sorpresas además hoy que os enseño pues me hace mucha ilusión hacer esto encima así que voy a empezar ya se nota un montón de cuáles son caras o sea no se canta la primera y está para que se quede aquí como un koala podríamos haber sacado genes de ese tío madre mía yo no lo voy a dar tan tranquila salai 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 ¿qué pasa? abre los ojos toma te he hecho yo cuando no te levantas nunca pues te he levantado yo ostras Ari que pasada que bonito ostras madre orgullosa de su hija a ver pues como te levantas siempre es súper tarde pues lo que yo he hecho ha sido ir a la tienda he comprado los croissants y los fumos y luego he venido y lo corto habéis visto que hija tengo últimamente por las noches duermo patadores y las pesadillas que tengo de todo lo que está pasando que me cuesta muchísimo dormir me despierto muchas veces por la noche y por la mañana estoy muy saturada hijo como como se lo ha currado habéis visto me ha puesto que usan el chocolate que son mis preferidos cruzales normales que me encantan os lo he dicho lo que le gusta el de la rama me encantan esto que bonito como te lo has currado es que tengo unas detallistas o genes oye pero y cuando has ido a comprarlo he levantado pues una hora antes he levantado y has salido a comprar y has vuelto si para que veáis es que llevo unas noches llevo unas noches muchas pesadillas muchas pesadillas pero bueno que si no te he comido vamos a comerlo no yo le he dicho que le haría mucha ilusión oh muchísimo es que a mi los desayunos y las meriendas son mis platos favoritos a ver cual quieres a ver estos yo te hago un chiquín con estos mmm y no agradece no eh no puedo tener mejor hija aquí he dicho no puedo tener mejor hija de verdad te vas a llevar de compras hombre pero es que se lo merece eh se lo merece o no se lo merece no lo hacen todos esto eh de llevarle desayuno a su madre o a su padre no lo hacen todos a que no con mi padre también lo hice muy bien con todo el mundo he hecho una rutina diaria mía bueno dos mías con mi padre y yo la normal que bueno eh y luego con Sarai tres rutinas y ya le podéis estar dando like con esto osea porque tres rutinazas se lo ha ganado se ha ganado un pedazo de like encima he tenido que estar grabando todo el rato ahí que me vienes con la cámara y que entraba mi panadella y menos mal que era de confianza bueno chicos como también está mi rutina pues ahora tengo que ir al dentista jejeje que ilusión a ver si voy a poner aparatos ya espero que no pero bueno a lo mejor algún día ya veréis que llevaré aparatos espero no llevar brackets vale ya he salido me han dicho que tengo la boca genial ya nos vemos dentro de seis meses y que lo tengo bien estos los tengo muy apiñados me han dicho pero que voy muy rápido creciendo con la boca y que nos vemos dentro de seis meses para ver si mi boca evoluciona bien vale pues ya he salido y bueno lo que os he dicho perfecto todo muy bien y si todo va bien os hago un spoiler de que me van a poner esto brackets no cero brackets por favor no queremos brackets no queremos brackets pues la cosa es que le tengo una sorpresa a mi madre obviamente y que voy a hacer como ya es hora de comer la verdad es que nosotros tenemos una cocinera y nos lo prepara todo el tupper si nos lo tenemos que calentar pues hoy tocaría esto vale a ver que toca porque espero que sea algo bueno no me han puesto albóndigas aquí vale perfecto y así le voy a hacer una sorpresa y ya veréis eso es super guay mira que explota que explota que explota ostia bueno pues no se si se lo va a tener que comer quema o no pero bueno mamá come ay que sigue funcionando el microondas ay que me he roto escucháis que me he roto que no va me siento mamá ay que susto jajaja me iba a decir mamá que susto he preparado la comida ay ay que sorpresa y que pintaba a ver espera que le faltan las las no me lo esperaba no me lo esperaba no me lo esperaba a ver no ni nada que sorpresa ostras me estoy super contenta buenisimo 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 me encanta esta buenisimo esta muy bueno no no la voy a felicitar si si mira que tal como te ha ido bien muy bien si has dicho lo del dentista mmm que te han dicho han dicho que en plan como que lo tengo todo bien los de abajo los tengo un poquito descolocados pero que a lo mejor me ponen los aparatos esos indeciles es super raro ostras muy bien ahora vas a hacernos rins o algo no venga vamos Max os ha venido de compañía pero Max tu no puedes estar aquí vamos va vamos Max ahora sacamos a Max y ahora vamos a por los rins es que Max es un terremoto tío mira vamos vamos Max vete mmm vale pues ya nos hemos puesto por aquí voy a dejar el móvil apoyado porque me voy a ganar mientras hago el tiktok aquí está el móvil de Sarai vamos a hacer una del lola índigo ahora no podremos esto en cámara rápida porque es para prenderme esto y a ver voy a estar aquí 5 minutos así que pues pues os voy a estar enseñando no yo no hago esto da igual ya lo iremos practicando a ver el momento de hacer rins ya se acaba ahora que toca descansar no voy a dormir bueno Sarai ahora a cenar porque yo merezco ya no quiero un vaso de leche un vaso de leche y a dormir entre el dentista ir a comprar darte el desayuno prepararlo luego la comida luego y a descansar así que ahora nos tomamos un vaso de leche y descansaremos por fin por fin y si el sole se va a ir haciendo eh cuesta un poquito ya hay que tener muy fácil que no que no ahora vamos a poner vaso de leche cuesta ya chicos ya vamos a tomar vaso de leche no lo he lavado pero ya no voy a venir un vaso de leche normal eh tengo planes como porque eh el atlaco que nos hemos metido en una zona y se llevó por la comida no tenemos que va así que ahora tengo lavado la cara nada refrescarnosla un poco que yo suelo hacer de lavar la cara o de no lo tengo no lo tengo aquí porque ya te lo traigo aquí también hay que pintar junto del matillazo dejando todo bien y por lo menos lo que impita que se tire para la noche y yo empezaré un supremagono por así muy bien yo tengo la cinta la cinta serio para todo veis es que es lo mejor yo he quedado en el pijalón así que y el amor se va a coro me queda así súper bien porque mira siempre quedan estos de motillaje ahora nos ponemos el pijama ahora volvemos adiós bueno chicos ya estamos ahora y se ha puesto la sudada porque es que estoy helada tiene esto en plan el pijama de abajo que helada de frío ya tengo frío que pela que sigamos a conjunto yo estoy yo estoy en los típicos pijamas que son en plan completos me gusta me gusta me veo un programa así eh se ven calentitos si son muy calentitos así que vamos a dormir bueno hasta aquí el vlog de hoy si os ha gustado ya sabéis dadle muchos likes compartid con todo el mundo y suscribiros sobre todo disfrutad a tope y hasta el próximo vídeo adiós chau